La primera pregunta, pues puedes contestarla las dos a la vez. La primera pregunta es que de dónde viene tu inspiración y tu ética en pro del cuidado del medio ambiente y que qué piensas acerca de las prácticas que se llevan con el café, pues de las malas prácticas. Bueno, ¿de dónde me nace la inspiración? ¿Para qué me gusta el campo, el producto del café? Bueno, pues por generaciones anteriores, ¿cierto? Yo vengo de una cultura de generación en generación que cultivan café. Bueno, también sé que el café, pues, ¿cierto? Tiene propiedades buenas para el organismo. También me intereso por el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Y por... o sea, me gustan las buenas prácticas en el sentido de que no me gusta como... como tanto utilizar tanto agroquímico, ¿cierto? Me gusta más como que sea algo natural, algo limpio, pero a la vez sostenible, ¿cierto? Y bueno, me preocupa lo del calentamiento global. También... o sea, lo de la conservación, por ejemplo, del agua, ¿cierto? Por ejemplo, uno le echa veneno, o sea, el café en forma, ¿cierto? El producto va a estar envenenado, a su vez envenenamos el suelo, a su vez matamos animales del suelo y también del aire, ¿cierto? Como pajaritos, insectos. Bueno, y a su vez estamos contaminando el agua. Entonces, yo creo, pues, que es algo de ir cambiando poco a poco la cultura y la mentalidad de que solamente queremos dinero y dinero y no estamos pensando en que las malas prácticas que nosotros hacemos, por ejemplo, cultivando un producto alimenticio, nos afecta a nosotros, también afecta a las personas que lo consumen, ¿cierto? Y a su vez se vuelve una cadena así de que entonces todos queremos solamente dinero, pero a la vez nos estamos matando por esas malas prácticas.